La Vida Igual que ayer, quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito que a diario asormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito que a diario asormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido, si 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 te olvido